Creo que hoy saldré en bicicleta. Soy independiente. Estos vecinos sí que saben vivir. Increíble. Apuesto a que no tienen... ¡Oh, lo tienen! ¡Pan Inglatado! ¡Qué gran ciudad! De veras, me impresionaría si tuvieran... ¡Una Academia de Danza Interpretativa! ¡Sí! ¡Es aún mejor en grupo! ¡Esta ciudad es perfecta! ¡Un frío de clarinete! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡Otro gran viña! ¡Vaya, hoy todos andan en bicicleta! ¡Cada vez es mejor! ¡Todos juntos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!